Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un extracto del directo de 8 horas que hicimos el otro día en el cual tiré un full steps al banner de Naruto Samurai. Recordad que hago directo todos los martes, todos los jueves y todos los domingos en el canal de Twitch y que si no queréis perderos momentos como estos, ya sea jugando a Naruto Blazing o jugando a cualquier otro juego pues tenéis que ir al enlace que tenéis en la descripción en el cual está dicho enlace, el canal de Twitch y darle follow, no cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis y ayudáis un montón a que siga creciendo el canal sobre todo pasándoos por los directos, así que ya sabéis, martes, jueves y domingos a las 7 de la tarde. Espero que disfrutéis mucho del vídeo, espero que os guste y sin más, pasad por los directos que seguro que os lo pasáis genial. Hasta luego. No sé si va a salir, la he comprado, no sé si se... O sea, no sé si se habrá procesado, también os digo. Creo que ha petado. Twitch va mal, gente. Vamos a hacer las sumas de... Pues está muy mal este banner aquí puesto. Vamos con esto. He quitado la música porque quiero que esto... Esto lo quiero resubir a YouTube, así que vamos al lío. No sé si se ha regalado la suscripción, pero bueno, si no, para... La guardamos para la semana que viene cuando Twitch no funcione mal porque esté un señor haciendo directo del fornique bastante fuerte. Así que vamos allá, vamos a ver si tenemos suerte, empezamos directamente... Es por culpa del fornique, siempre es por culpa del fornique. En nuestro corazón ya les cae cero, maravilloso. Vamos allá, vamos al lío. Vamos con este full steps, aunque ojalá me pudiese parar antes, pero bueno. Objetivo full steps, ¿por qué no? Vamos allá. ¡Felicidades por la suscripción invisible! No puedo, ¿eh? No puedo, Mark. Me revientas. No puedo contigo. Dos doraditos. Dos doraditos muy ricos. Uy, qué bonito esta colocación, ¿no? Vamos a ver si se abre alguno. Fake gold y narutín basura, que lo tengo full dupes. Pero bueno, vamos ahora con el rate up del primer narutín. O sea, el primer rate up del narutín. Vamos para allá. Venga, confianza. Una victoria, Mark. Una victoria más y Mark se merece morar de dolor. Me la juego tan bien. Me juego el mod con Mark. Con lo petado que va esta Twitch, ya todos somos plebs y no hay mods visibles. ¿Vale? Tenemos doradito en un rate up. Sí o sí. Eso está nada mal. Dos skills buffados, ¿verdad? Jórate la que. El sub. Vale, solo un doradito aquí. A Mark le habían salido tres en el rate up. Va, quiero a Hashirama Samurai también. Confianza, por favor. Confianza. Funciona bien, sí. Yo sé que me iba a estampar. Yo lo sabía que me iba a estampar. Venga, va. Hashirama iba a decir garantizado. Dorado garantizado con Samurai garantizado. O sea, sí o sí tiene que salir un Samurai. Si se abre es o Karin o Hashirama. Hashirama estaría muy guay. Hashirama estaría muy, 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 muy guay. Yo voto por Karin, ¿ves? Ahí está. Ahí está Nook. Me voy a estampar, ¿eh? Me voy a estampar muy fuerte. Dos doraditos. Vale, el último está garantizado. Ya lo sabéis. El último es uno de los Samuráis. Mientras no sea Madara... Es que no. Es que realmente me da igual. Bueno, no me da igual. Que Madara no sea, por favor. Y que Sakura tampoco. Es que los tengo los dos full dupes. Por favor, que sea ahora. Por favor, que sea ahora. Por favor, que sea ahora. No ha estampado. Rate up de Narutín. No tengo full dupes de Taze. Vamos, es que tiré en su banner un montón para que me saliese Hashirama. Y me salió ese 15 millones de veces. Es lo que hay. Hoy decidí. Me sacas a Naruto, te gano por segunda vez y encima te estampas. Qué feliz eres, ¿verdad, Mark? Qué feliz eres. Hijo de... Vale, dos doraditos en un rate up. Estaría guay, la verdad. El meme sigue vivo. No me sale, ¿eh? No me sale. 3% de Naruto. Por lo menos... ¡Oh! Oh, Dios mío. Mucha gana salda por el eurillo. Me la juego, ¿eh? ¡Let's go! Ya lo había dado por perdido, ¿eh? Ya lo había dado por perdido totalmente. Lo había dado por perdido. Os lo prometo. Totalmente por perdido. Yo pensaba que ya no salía. ¡Guau! Qué felicidad. Qué felicidad. Y tenemos también... Basura. Da igual. Y ahora Narutín como garantizado y perfecto. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Worth. Totalmente worth. Esas 230 perlas bien pagadas están. Si le hace ilusión no llega el sonido sin ordenador. ¿Cómo? ¿Qué ocurre? Me he perdido. ¿Ahora quién es el meme? La verdad es que no lo sé. Pero yo creo que ha sido mucho tiempo meme, ¿eh? Ha sido demasiado tiempo meme, creo yo. Vale. Dos doraditos. Uno tiene... Hoy muere un meme legendario. Buah, tío. Qué felicidad. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Va, que salga Karin y que salga Naruto. No ha ocurrido. Fake gold. Y tenemos aquí... ¡Pum! Nada mal, nada mal. Estoy contento, estoy contento, estoy contento. Sigue el meme de Shigaiden. Ya, pero hay que conseguir otro meme de carta que no me salga de Summon. Hay que conseguirlo. Nada mal, nada mal, nada mal. Uf. Me he pasado mal, ¿eh? Os lo prometo. Me veía estampadísimo ya, ¿eh? No ha... Pero... ¡Gracias!